Muy buenas a todos, soy Alve y aquí os traigo una nueva noticia sobre el mundo de los Pokémon. Bien, se han revelado dos nuevos eventos Wi-Fi para Japón, en el cual son un Chirachi Shiny y el Vivión con las alas en formas de Pokéball. Pues bien, empezamos con el Chirachi, que básicamente será el primer Pokémon oficial con el Pentágono de Kalos, en el cual se podrá usar en torneos, aunque no esté admitido, pero básicamente le tendríamos ya de forma legal para usarlo en cualquier sitio. Y por otro lado, se repartirá en nivel 10 con la Pokéball roja y sostendrá el objeto Trozo Estrella y tendrá los movimientos Deseo, Rapidez, Deseo Cura y Fuerza Lunar. Básicamente un ataque de tipo Hada y se repartirá el Chirachi por el Festival Anual Tanabata que se celebra en Japón. Y el evento durará del día 1 de agosto al 31 del mismo mes. Por otro lado, tenemos al Vivión con las alas en forma de Pokémon. Este Vivión ya se repartió por primera vez en los centros Pokémon de Francia, pero se repartió por la conmemoración de su apertura en un hotel por tiempo limitado y se repartió para celebrar su apertura y la llegada del centro Pokémon a París. Pero ahora desembarca en Japón y básicamente tendrá los mismos ataques y el mismo nivel que se repartió en Francia. Estará en nivel 12, conocerá Paralizador, Tornado, Pantalla, Luz y Esto y Cismo. Y básicamente se podrá obtener en los centros Pokémon desde el día 1 de agosto al 31 del mismo mes. Junto con Chirachi, pero en el Festival de Verano también se podrá conseguir, pero con un tiempo más corto, del 1 al 18 de agosto. Y nada más. Ahí queda todo. Os veo en otro vídeo. Un saludo y hasta luego.